Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Campo Abierto. Hoy vamos a hablar, entre otros temas, sobre estrés calórico en animales. También presentaremos información sobre siembra tardía de maíz en un año niño. Y comenzamos con un amplio resumen de una subasta que realizó ganaderos de Ceres en Suardi, provincia de Santa Fe. En esa oportunidad, nosotros dialogamos con el martillero público Guillermo Baraldo, que resumió la subasta, y también con Ezequiel Rochicioli, que se refiere al trabajo habitual que realizan en esta sucursal. Bueno, el ingreso del remate en el día de hoy es un poco, me armó un poco la oferta. Hubo alrededor de 300 vacunas en total, entre abasto e invernada. Con respecto a la demanda, hay bastante demanda, por eso los precios están firmes y en aumento. Hubo una variación de precios entre 70 a 100 pesos, la variación en el valor de la vaca, de los toros. Así que la oferta, al estar tranquila, la demanda está más fuerte. Después, con respecto a la invernada, está... Invernada, hablando, más que todo, se vio hoy, ¿no? Exactamente, exactamente. En su mayoría, hablando, algunas terneritas cruza también, que estuvo un poquito más tranquilo, y la demanda se fue más direccionada hacia lo que era el novillito más recriadito, de alrededor de 200, 220, 240 kilos, castrado y en muy buen estado. La demanda fue enfocada a ese tipo de mercadería. Convengamos que la hacienda que se presenta aquí en Suardi, generalmente es proveniente de los tambos, ¿no? Sí, exactamente. En general, tenemos todo lo que es el descarte, la vaca que se va dejando fuera de producción, y en general, la mayoría es manufactura, algo de conserva, y poca vaca gorda. Pero bueno, los precios estuvieron más firmes, más firmes que lo habitual, sobre todo en este momento. Los compradores son los que nos acompañan habitualmente, en general, en todos los remates, algo es para el consumo interno y también la exportación. La exportación está muy fuerte, así que lo que iba enfocado para ese destino fue lo que marcó la tendencia en el remate de los precios, la base fuerte de los precios. Por último, recordanos algunos precios que se dieron justamente en varias categorías. Bueno, en general, lo que era la vaca manufactura arrancaba todo en el rango de los 900 pesos. Se llegó a vender la manufactura hasta los 1.000 pesos. Muy bien. Muy, muy bien. Y en este momento está más caro lo que es la vaca manufactura, que una vaca gorda. Hubo algunas vacas gordas muy buenas, no especiales, pero sí, el enfoque de los precios se ve más reforzado en lo que es la vaca manufactura. Y la conserva ahí rondaba, arrancaba en los 800, 850 también. Muy firme, muy bien, fue muy ágil el remate. La oferta fue, por parte de los compradores, fue muy ágil. ¿Y la invernada de Holando? Y la invernada de terneros Holando, la demanda se vio más enfocada para el ternero más recriado, de mejor tamaño y castrado. Eso suma también en el precio. Al momento de los compradores ver la mercadería que quieren comprar, eso es lo que más buscan. Un ovillito de entre 200 kilos, 220, que esté castrado y en buen estado, que no tenga ningún tipo de problema, eso es lo que más buscan. Se ve más castigado el ternero livianito de 100 kilos, 120. El valor baja mucho y, bueno, teniendo en cuenta que ese ternero generalmente es entero, se castiga un poquito más. ¿Y los precios que se dieron? Y los precios en general con respecto a la invernada de Holando varió entre los 750 pesos para el arranque en los terneros más livianos, que fue el inicio de la invernada, y llegó hasta los 850 pesos más o menos, un poquito más, incluso algunos terneros Holando, novillitos, de alrededor de 200, 220, 240 kilos. Ese fue el pico máximo de valores en la invernada Holando más pesada. Convengamos que valió más la vaca que la invernada hoy aquí, ¿no? Sí, es así. Se vendió mejor una vaca manufactura que no los terneritos ni los novillitos de invernada Holando. Es así. Bueno, Ezequiel, finalizada otra subasta aquí en Ceres, me imagino, con el saldo positivo, no solamente por las ventas de hoy, sino por todo lo que ocurrió este año aquí en la sucursal Suardi, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Otro remate más que sale, que sale fluido. Yo creo que, bueno, fue un buen remate. Hoy los precios vienen acompañando, vienen acompañando un poco al campo. En esta gran sequía que pasó, bueno, ya que la gente tuvo que deshacerse de su hacienda, por lo menos los precios un poco lo acompañan. Así que, bueno, fue un buen remate. Ezequiel, ¿y qué balance se puede hacer de este 2023 en el caso de la sucursal Suardi de ganaderos de Ceres? Bueno, yo creo que es un balance positivo, un balance muy positivo. Remate, remate, venimos creciendo. La gente nos va conociendo. Yo particularmente me incorporo en febrero a la firma. Así que, bueno, destacar que los productores nos van conociendo, nos van dando una mano. Yo creo que se ha armado una gran comunidad, una gran familia, digamos, para con los productores. Así que, eternamente agradecidos a ellos. Venimos creciendo en el sentido de que hoy tenemos un remate ya cada 15 días aquí en Suardi. Siempre con una cantidad de animales bastante constante. Así que el balance, yo creo que para este 2023 es positivo. Ezequiel, por otro lado, teniendo en cuenta este año que hubo mucho desprendimiento por parte de los productores de distintas categorías de animales, ese desprendimiento justamente mucho vino a parar aquí a la sucursal Suardi de ganaderos, ¿no? Sí, sí, es así. La verdad que, bueno, remate, remate hemos podido crecer. La gente ha confiado en nosotros para ese desprendimiento que hizo. Nos ha confiado su hacienda. Nos ha confiado sus vacas, su invernada. Así que, bueno, venimos creciendo en todos los ámbitos. Quizás en la parte invernada estábamos un poco más tranquilos o habíamos crecido menos y en estos últimos tiempos se vienen dando buenos negocios. Así que, sí, la sucursal viene creciendo a pasito firme. Ezequiel, me imagino que cuando suceden estas cuestiones de trabajo diario hay mucho para agradecer, ¿no? Sí, sí, es así. La verdad que, bueno, el agradecimiento hay que hacerlo en nombre de ganaderos de seres, desde Casa Central y desde todas las sucursales. Agradecer siempre a la parte que no se ve, que son los muchachos que trabajan de a pie y de a caballo, un pilar fundamental en cada remate. Así que, bueno, el agradecimiento para ellos y, obviamente, para todos los productores que nos acompañan en cada una de las sucursales y que siempre nos están brindando su confianza para con nosotros, para poder manejar su hacienda. Así que, bueno, desde ya, también hacer extensivo el agradecimiento a todos los frigoríficos, a todos los field lot que nos acompañan en cada remate, cada día, que, bueno, es otra parte fundamental de este negocio, es el otro 50%. Así que, bueno, desde ya, el agradecimiento en nombre de ganaderos de seres para con todos ellos. Y el 2024 ya tiene las puertas abiertas en ganaderos, ¿no? El 2024, si Dios quiere, están las puertas abiertas para seguir, como te decía, a paso firme. Así que, bueno, desde ya, invitar a todos a que sigan participando, a que sigan confiando en nosotros. Y, bueno, esperemos que el 2024 sea otro año próspero y que, bueno, que sea bueno para todos. Así termina este primer segmento del programa de hoy. Ya volvemos con más Campo Abierto. Seguimos presentando información que recogimos en la subasta que realizó ganaderos de seres en Suardi. La familia gestora, si se quiere, de la radicación de ganaderos de seres en la localidad de Suardi fue la familia Sela. Norberto y Gustavo Sela, precisamente, nos comentan sobre la actividad que realizan en conjunto y también, por supuesto, hablan de ganadería. Cada vez vamos mejorando más los precios, cada vez están resultando más las ferias, cada vez tenemos más clientes. Gracias a todos los amigos que nos apoyan y siguen confiando en nosotros. Yo hace 58 años que hago este trabajo yo lo hacía de forma particular. Tenía 20 años cuando me decían comprar animales. Y bueno, se cumplió 18 años de mi vida porque siempre decía tener una feria intentamos años atrás, no lo pudimos lograr y después sin pensar había hecho estas instalaciones que después de mucho pensar me decidí hacerla acá porque ya me sentía viejo y me parecía que estaba muy lejos al pueblo allá yo estaba cerquita. Bueno, hasta que un día me decidí pero yo hice algo como para mí nomás. Bueno, resulta que después tuve varias ofertas de empresas que yo sabía siempre de continuarles tiendas. Y bueno, decidimos arreglar con ganaderos, muy buena gente, estamos muy conformes, una firma muy importante y acá estamos trabajando bien. Norberto, dejando de lado lo que es el día a día de las ventas y vamos a la otra parte que tienen ustedes que es la producción. Cuéntenos brevemente a qué se dedican en general en sus campos. Bueno, mi campo generalmente es ganadería. Yo tengo un campo en la zona de Ercilia donde tengo un criadero. Supimos hacer algo de cosecha, bueno, cosechar a veces té, bueno, alfalfa, algún maíz, algún sorgo, pero el fuerte es la ganadería. ¿Ganadería de qué? ¿Razas? De Brasport. ¿Y cómo está el negocio en general de la ganadería este año teniendo en cuenta la sequía y teniendo en cuenta todas las cuestiones que estamos viviendo como país, no? Hoy está muy difícil para todo. Para el criadero, para los filoteros, para el tambo, peor todavía, porque la sequía golpeó muy grande. Y bueno, llegó el momento que acá no había más reserva, no había, no solamente no se podía comprar grano, sino que tampoco no había ni plata para comprar. Así que se ha puesto muy difícil. Gracias a Dios que ya creo que ya se ha compuesto bastante con esta lluvia, ya la gente está un poquito más animada. Así que bueno, esperemos que esto continúe. Gustavo, recién hablábamos con tu papá que tres años a esta parte que están caminando en conjunto con ganaderos de Ceres. Sí, la verdad que muy contento de la decisión de haber hablado con esta gente, que más allá de lo que es el negocio en sí, nos gusta mucho la forma de ser, cómo son su directorio, desde el presidente para abajo, pero también el gerente, el personal, los martilleros, colegas también. Así que, no, no, muy contentos estamos. Esta es una linda plaza. Creo que ganaderos descubrió también en este lugar lo que es la vaca de tambo, el descarte de los tambos, la vaca pesada, la vaca holanda, la vaca overo. La invernada que se incorporó después, al año de que se había iniciado la feria aquí. Bueno, después vinieron momentos difíciles, entre sequía, el país y demás cosas que hacen que a lo mejor no haya explotado el negocio como debería, pero estamos muy contentos. La feria marcha, va adelante, crece, se mantiene, en todos los momentos, digamos. ¿Y qué lo hace diferente, vos ya nombraste algo, de lo que hay en el mercado? Justamente, este punto de comercialización. Bueno, lo que pasa es que en los alrededores hay muchos tambos todavía, gracias a Dios, y eso es un servicio que se le brinda hoy al tambero, al productor tambero, porque el productor tambero tiene tantas cosas que, bueno, tiene que tener la tranquilidad de descartar la vaca en un punto de venta, como es este, y como te lo dije, es un servicio más y hace que haya esa faena como la vaca de manufactura, la vaca más gorda o la vaca ya conserva, conserva, que también va a ser un punto atractivo para los compradores y frigoríficos y demás, más sobre todo con el mercado china. Así que, el balance es muy positivo. El balance es positivo, nosotros estamos contentos, en aquel momento, cuando nosotros estábamos loteando el campo donde teníamos el tambo que te contaba mi papá, yo encontré este lugar que me parecía estratégico, porque tenemos un punto cercano a San Guillermo, los productores de San Guillermo, para el otro lado tenemos Monte Oscuridad, que es la Zarita, Morteros y 10 de Julio, y acá tenemos Santa Emilia cerca, con los pueblos ya de la 34, como Curupaití, Monigote, Las Palmeras, entonces, era un buen punto y bueno, y después mi papá desarrolló su balanza, como te lo acaba de contar, y después apareció esto, ¿no? Es Dios que encamina las cosas y hace que por ahí un sueño se haga realidad y hoy lo mantenemos en el tiempo y en el caso mío que yo me dediqué a la política y estoy terminando mi tarea política, tengo la posibilidad a través de este lugar de volver a reincorporarme a partir del año que viene como martillero. Así termina este segundo segmento del programa de hoy. El ingeniero agrónomo Facundo Ferraguti, que pertenece al INTA Oliveros, presenta información sobre la siembra tardía de maíces en años niño. Estamos de cara a una nueva campaña de maíz de fecha tardía en un contexto mucho más esperanzador que el año pasado cuando las condiciones de año niña impusieron altas restricciones a nuestros cultivos que en algunos casos no lograron rendir nada y en otros casos los rendimientos fueron muy bajos. Este año se presenta con una perspectiva mucho más favorable. arrancamos el mes de noviembre con la recarga casi total de los perfiles de suelos en el sur de Santa Fe aunque sería importante cuantificar en aquellos donde se ha realizado un cultivo antecesor o un cultivo de servicio para ver cómo arrancamos. Una recomendación importante es caracterizar el ambiente sobre todo en lo que es oferta de nutrientes cuantificar mediante análisis de suelo qué oferta tenemos de nitrógeno qué oferta tenemos de fósforo y otros nutrientes que pueden limitar la expresión del potencial de rendimiento de los híbridos. A su vez tenemos que tener en cuenta qué densidad vamos a usar en generar las recomendaciones respetar las recomendaciones de los semilleros que venden los híbridos tener en cuenta que si hemos pasado algo de la siembra de primera que quedó relegado porque las condiciones no fueron buenas si esos híbridos son aptos para sembrar para maíz tardío debido a la protección que puedan tener de insectos o al comportamiento sanitario en este sentido para maíz tardío preferimos siempre híbridos con buen comportamiento sanitario a roya, tizón mancha blanca bacteriosis y enfermedades de podredumbre de espiga pero también sobre todo algo muy limitante es el comportamiento a cobollero y a traea que lo brindan los eventos transgénicos en general bueno después también algo muy importante es la velocidad de secado la velocidad de secado de verano hace que la cosecha pueda anticiparse y una cosecha oportuna redunda en un mejor control de malezas de ciclotón invernal porque podemos entrar antes y a su vez en menor contaminación de los granos por microtoxinas el estrés calórico produce grandes dificultades a distintas categorías de animales de carne y por supuesto también de leche el ingeniero agrónomo Alejandro Lamana del INEA de Uruguay presenta información al respecto lo que estamos viendo hoy acá en esta anzuela es algunos resultados de toda la parte de estrés calórico recordemos que el animal está cómodo entre los 5 y los 18 grados ya con 25 grados empieza a sufrir un poco el calor y bueno en verano tenemos temperaturas muy superiores a 25 eso lleva a que el animal reduzca el consumo de materia seca jade más y tenga una tasa respiratoria más agitada con lo cual se afecta el bienestar del animal y además de eso el animal lo marca en performance o sea en su desempeño gara menos tiene peor eficiencia de conversión de kilos de materia seca por kilo de carne y empieza las carcasas por supuesto pesan menos las ganancias son menores y los pesos finales son menores entonces lo que empezamos a trabajar fue un poco en animales en terminación probando sombra un resumen de tres años nos dio entre 14 y 15% para esos años pero hemos llegado a tener este 25% de diferencia pero todos los años dio diferencias y probamos en el último año todo el tema de aspersión y combinación si este pasaba si poníamos aspersión y sombra para tener una idea el verano pasado en ese ensayo vaquillonas ganaron un kilo 700 las que tenían alguna forma de mitigación ya fuera aspersión fuera sombra o combinado sombra y aspersión la aspersión siempre se prendía solo los días que pensábamos que iba a hacer calor que sabíamos que venía calor a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde y el sol de un kilo 300 se hubió 400 gramos de diferencia diarias solo por tener los efectos de mitigación además que los animales tuvieron tasa de recreatoria tasa de jadeo mucho menores por estar en eso entonces en definitiva también se afecta todo el tema de la del bienestar animal principalmente después de las otras cosas que debemos de considerar muchas veces con el tema de las de las sombras es darle los metros cuadrados que precisa el animal ahí estamos hablando de 2.5 cuando son sombras siempre recomendamos que la sombra esté en por sobre todas las cosas esté esté por lo menos 3 metros 70 para arriba porque la sombra tarde o temprano vamos a tener que arreglar bajo la sombra o apisonar porque el ganado se va a juntar ahí si viene medio llovedor este y se forma barro porque con esa altura nos aseguramos que pase en la gran mayoría de los tractores es una cuestión más bien práctica más que punto de vista en animal si es nylon que tenga una caída que esa caída sea hacia el norte para que no se junte el agua y no se no se arrebiente ese nylon este y también ayuda para hacer una especie de efecto chimenea el tener eso hace que ayuda a a dispersar el calor hay sombra y mucha gente empezó a poner aspersión también en los corrales que eran lo que hablábamos donde nosotros no tuvimos mucha diferencia entre aspersión y sol pero las dos son mucho mejores independiente de todo eso el bienestar y si viene muy complicado con olas de calor este y que podemos tener mortandad de animales el hecho de tener alguna forma de mitigación nos salva animales además o sea que no solo está la ganancia mayor por performance sino está la ganancia porque sobreviven más animales lo cual es muy importante con respecto a temas de aspersión que ha empezado a ver siempre recomendamos que se fijen bien que esté bien el suelo que esté bien el piso esté bien compactado porque si no le armamos barro y tanto para los corrales cualquier sistema intensivo y los corrales para la lechería barro y calor es la tormenta perfecta para bajar todo lo que es la performancia animal recuerden amigos que toda esta información que presentamos en este y en otros programas lo encuentran en nuestro canal de youtube Bertotti Producciones y en la página elrural.com gracias por acompañarnos y en la página